Muy buenos días traders, bienvenidos a nuestro análisis semanal, soy Juan Maldonado, director y fundador de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes estos conteos, es una ligera muestra del trabajo que hacemos en Club de Capitales entrenando nuestros estudiantes en mercados en vivo. Este es el New Zealand Dollar, es uno de mis favoritos para esta semana porque estoy buscando el techo del mercado. Vamos a ver si es el techo o si es un retroceso, pero en ambos casos veo una gran oportunidad de entrar en el mercado. En este momento ya estamos en corto, hemos entrado en el 65-64 y hemos dejado un pequeño stop loss para nuestro primer intento de atrapar el movimiento, siempre con la mentalidad de arriesgar bastante poco y ir por un buen reward. El risk-reward ratio, el ratio de riesgo-beneficio, es muy importante cuando estamos haciendo nuestro trading. Con nuestro sistema podemos capturar los trades en el techo, en el techo del mercado, y de esa manera tenemos un riesgo mínimo. Cuando perdemos, las pérdidas son muy pequeñitas y cuando estamos en lo correcto ganamos bastante. Esa es una fórmula para ser ganadores y también, utilizando el conteo de Elliot, podemos tener ese mapa del mercado que al combinarlo con otras herramientas del análisis técnico, pues hace bastante fácil buscar nuestros trades. Así que esta semana el New Zealand Dollar es uno de los favoritos, estamos buscando el techo para un retroceso o un cambio. Ya veremos el mercado que está planeando, aquí nos estamos apresurando bastante para entrar en el trade al mejor precio posible. Veamos el mercado, veamos el S&P, en el S&P estamos buscando un movimiento más en la sesión de hoy aquí al high. La idea es tener este triángulo por aquí, A, B, C, D y E. Ahí está. Y un movimiento más aquí que salga. Cuando marque reversa, me voy a ir en corto, objetivo en el S&P, justo aquí el low va a ser en la zona de profits. Y cuando el precio finalice el ciclo de onda 2, ya les muestro el marco de tiempo superior, nos vamos a ir en largo en el S&P. Todavía falta, todavía falta para ese largo. Por el momento, quiero concentrarme en este ciclo interno, buscando el final de la cuarta onda de Elliot. Para irnos en corto, en el de 4 horas, vamos a irnos en largo cuando termine ese ciclo. Aquí va a ser un movimiento de 3 ondas, que está activo, y nos vamos a ir en largo. ¿Cuál será el objetivo? ¿3,900? ¿4,000? Es un movimiento fuerte. Y finalmente, quiero comentarles cómo va la configuración en el oro. El oro terminó la onda B la semana pasada y comenzó el descenso. El objetivo está en el low, el objetivo del corto. Ahí va, vamos aproximándonos, espero que esta semana llegue allí. Pero bueno, este trading corto ya está terminando. Ahora, ¿qué va a pasar después? Pues, en esta zona le voy a llamar zona de compra, y es donde voy a estar listo para irme en largo. Todavía le hace falta un poco más al oro para poder buscar nuestro trade alcista. Necesitamos que baje un poco más, y allí vamos a comenzar el proceso de compra. Bueno, traders, deseándoles muchos éxitos esta semana, quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web clubdecapitales.com. Visiten los cursos, visiten las membresías. Si quieren recibir mi análisis en vivo todos los días, con ideas de trade, con videos, con gráficos, con una cantidad de información que va a apoyar su trading, visiten membresías. Y si desea aprender con nosotros el análisis técnico, las ondas de Elliot, todo este mundo del análisis de los gráficos, visite los cursos. Tenemos cursos para todos los niveles. Que tengan una excelente semana en todos sus trades, y nos veremos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!